No quiero volver, háblate ya no causa placer Y si te veo cerquita salgo a correr De ti no me hace falta na Muchas gracias a la fulana Que seguí yo de la villana No saben lo que me quitaste de encima a mi hermana Por eso estoy sola, porque ya pasaste de moda Ninguno como tú me enamora Los mojos como tú no controlan Lo que hay aquí Desapareciste, yo me fui olvidando Tú sabes que era dando y dando Lo que prometiste, tú nunca lo hiciste Te fuiste en la movie, bye bye No viste que yo voy a regresar pa' allá A mí no me interesa ni mirar pa' allá No tiene nadita de nada Quédate en la entrada, que aquí tú no tienes más nada Por eso estoy sola, porque ya pasaste de moda Ninguno como tú me enamora Los mojos como tú no controlan Lo que hay aquí Sola, porque ya pasaste de moda